¡Suscríbete al canal! Porque manejan mayormente lo que es fantasía Miren lo que es el unicornio, lo que es el flamingo, lo que es unas llamas, lo que viene siendo el buhito Lo que viene siendo varios tipos de ediciones que han tenido y que me agradan bastante Y este no es la excepción, así que vamos a hacer nuestra primera impresión a ver que tal está este perfume Su empaque es así, viene la imagen, los ingredientes, como todo lo maneja la línea de Arabella La presentación y viene de esta manera El empaque viene siendo los clásicos, los clásicos que manejan Ya lo que es este, es como tipo de la reseña del unicornio Que viene siendo el mismo tipo de estructura de botella El empaque viene siendo así El líquido es rosadito Y la verdad este, me gusta bastante la presentación muy sencilla, muy práctica que las puedes mandar en tu bolso En la parte de aquí tiene su broche de seguridad que viene siendo una florecita De forma de, como, ajá, como flor y rosita o algo así Flor y rosita Y es como un broche de seguridad Se lo quitamos y pues la vamos a aplicar a ver que tal nuestra primera impresión Les comento que este perfume, la verdad yo lo estoy esperando mucho para ver que tal vienen sus notas Y vamos a ver que tal nos viene a atomizar en nuestra mano Bastante, bastante buena Vamos a esperar a que haga un poquito de efecto Ok, estoy sintiendo el olor Huele bastante rico La verdad huele muy, muy rico Sus notas de salidas, de entradas Muy, muy frutal Se siente bastante la sandía Se siente bastante, ahora sí que un coctel de frutas viene en este perfume Huele bastante, bastante bien Y la verdad que este perfume comenta aquí Que las notas de salida son melón, sandía, fresa, limón y naranja Huele bastante la nota de la sandía Está más centrada Viene siendo la nota de corazón lirio del valle Durazno, piña Y de fondo vainilla y almizcle Yo les voy a decir Esto es como un coctel de frutas En un empaque Huele delicioso, de verdad Yo amo este tipo de aromas Frescos, ricos Que sientes que hueles rico Este perfume es ese tipo Que se sienta mucho el olor a las frutas Más a la sandía Y cuando se entra más en tu muñeca Huele bastante Huele bastante al meloncito Así ligeramente Me gusta, me gusta como huele Vamos a echarle un poquito más Para ver que tal Que tal huele nuestro perfume Perfumito Ay huele bien Huele bastante bien Me gusta, me gusta Disculpen a mis perros Pero es que Dios No puedo No puedo calmarlos durante todo el día Ah, ok En la segunda parte Que atomizo un poquito más la muñeca Se siente más el melón Más concentrado Ahora sí que en la piel Huele bastante rico Sinceramente Huele una mezcla de frutas Como les mencioné anteriormente Como si te hagas un coctel Una copa de frutas En tu ropa En tu muñeca Es delicioso este aroma Muy rico Muy diferente A comparación a los otros Que han sacado Sí tiene un toque Totalmente distinto Yo la verdad Lo recomiendo Si te gusta el tipo de aromas Es bastante bueno Y me encanta De hecho el nombre Encanto Prácticamente Da a entender eso Huele bastante rico Me daba la idea Que olía así como a maderita O algo así Pero nada que ver Pero nada que ver Huele rico De verdad me gustó mucho Huele bastante bien Ahorita que ya lo siento Un poquito más asentado En la piel Huele a la sandía El meloncito Sí huele rico Huele rico Espero que les haya gustado Mi video Yo sé que este No soy experta Para tratar de ayudarles En lo que puedo Les deseo Un excelente Excelente semana Me encantaría mucho Poderles darles Un gran abrazo Espero que estén muy bien Ya están viendo el próximo video Ya saben que mi nombre es Jan Si te gusta mi canal Dale manita arriba Y suscríbete aquí abajito Que no sale Ni cuesta absolutamente nada Ya saben que mi canal Es su canal Mi casa es su casa Y sean bienvenido Siempre, siempre, siempre Nos vemos en el próximo video Y les mando muchas bendiciones Que siempre todo lo que hagan Dios me los bendiga Y cualquier cosa Me lo dejen saber aquí abajito Saben que les voy a tratar De contestar siempre, siempre, siempre Y disculpen a mis perros Porque no se callen Dios Pero bueno, en fin Ellos también les dan De la bendición en su forma Y se están expresando así Yo creo, no lo sé Pero nos vemos en el próximo video Y ya saben que cualquier cosa Me lo hacen saber Les dejo mi Instagram Porque ahí estaré subiendo Cositas nuevas Y nos vemos en el próximo video Bye